La agencia española de noticias EFE presentó en el marco de su 50 aniversario en México el libro El Testigo y su Mirada, que incluye fotografías que dan cuenta de su paso por este país. EFE ha sido, será y es un testigo privilegiado de la actualidad. Actualidad que al pasar las páginas de este libro descubrimos que es historia. Y es una historia reciente, pero extraordinariamente importante para nuestros dos países. En el evento, realizado en el Centro Cultural España, en la Ciudad de México, se recordó que EFE fue la primera agencia en español en el mundo y la cuarta más importante a nivel global. En México tenemos, la agencia EFE, tiene la principal oficina fuera de España y que vamos a decir de México como potencia en todos los ámbitos, tanto político como cultural, económico e informativo, por supuesto, porque es un país que da muchísimas noticias. Son muchos libros en un solo libro. La oficina de EFE en México se instaló en 1966. Momentos que se recogen en el libro a través de testimonios fotográficos y escritos, así como de gran envergadura que ya forman parte de la historia. Cuando hablamos de 1966-2016, son prácticamente los mismos años. Yo tengo 48 años, yo empecé a finales del 67 en el Heraldo de México. Y cuando vi, revisé, leí y vi las fotos, pues me estaba viendo, estaba viendo mi vida. Estaba viendo mi vida atada a la agencia EFE, de acuerdo a esta crónica de estos primeros 50 años. El libro no estará disponible a la venta, pero se podrá descargar en www.fmexico50.com Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Enrique Romero. Notimex